El pasado mes de septiembre se hizo una inserción en un área campamentaria donde se encontraba un objetivo estratégico para las fuerzas militares, donde me desempeñé como socorrista militar. Soy el comando Weimar Cortés González, orgánico de la edición de las fuerzas especiales y esta es mi historia. El pasado mes de septiembre del año 2021 hacen la inserción dos destacamentos de fuerzas especiales en el área campamentaria de la selva del Chocó. Trece días después de esta inserción encontramos un cuerpo con altos grados de descomposición. Hago parte de uno de estos destacamentos de fuerzas especiales donde me desempeñé como socorrista militar. Encontramos este cuerpo con alto grado de descomposición. Pensamos que este cuerpo estaba sin vida. Cuando los socorristas militares estábamos haciéndole la valoración pudimos percatarnos que era el cabecilla del ELN alias Fabián, quien se encontraba con múltiples heridas, muy infectadas, tenía un alto grado de hipotermia. Informamos al comando superior, donde el comando superior ordena una evacuación inmediata para este cabecilla. Iniciamos en ese momento a hacer camillas improvisadas para poder hacer la extracción aeromédica hasta la ciudad de Cali. Inicio yo en ese momento en la aeronave prestandole los primeros auxilios con una gran preocupación porque cruzando la cordillera se me estaba quedando sin signos vitales. Es ahí donde yo me preocupo, comienzo a hablarle a él fuerte en el oído porque no cuento con aparatos electrónicos para hacerle una reanimación. Trato siempre de llamar la atención de él para así poderlo sacar estable. A la base aérea marcó Fidel Suárez en la ciudad de Cali. De ahí procedimos a hacerle evacuarlo hasta el Hospital Universitario del Valle en un vehículo tipo ambulancia. Allí lo entrego yo en horas de la noche estable, con vida. Bueno, esa es nuestra función como socorristas militares. Siempre nos preocupamos por nuestros pacientes, sin importar que en ese momento sea un adversario, sea de nuestras propias tropas, sea población civil. Esa es nuestra capacidad, estos son nuestro entrenamiento. El entrenamiento, siempre sin discriminación, garantizando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Soy el Comando de Fuerzas Especiales Weimar Cortés González y esta es mi historia.